bienvenidos sean a mi canal es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos vídeos recetas virtuales en esta ocasión les traemos un vídeo sumamente interesante acerca de la cruz del perdón esta cruz en la religión católica se le conoce como un sacramental pero realmente es una poderosa protección y pues bueno dónde se originó porque existe etcétera etcétera vamos a comenzar tiene su origen por allá del año 1905 por el papa san pío décimo él fue el que la dio a conocer sin embargo este elemento de protección no era tan común como lo son otros como que por alguna razón no tenía tanta fama hasta hace pocos años se ha incrementado esa fama y se ha dado a conocer y por qué es tan poderoso o que lo hace tan positivo ok porque conforma tres elementos muy importantes en uno solo cuáles son esos el crucifijo que aquí tenemos a jesús a la virgen milagrosa y a san benito algunas personas dicen que esta es la virgen dolorosa pero ese es un error no es verdad la virgen que tiene unos rayos saliendo de sus manos es la virgen milagrosa entonces quien diga que es la virgen dolorosa pues está en un error hay que ver la imagen para que vean que es la virgen milagrosa y también tiene el corazón de jesús y el sagrado corazón de jesús además de que pues tiene las siguientes palabras que es padre perdónalos o sea el padre eterno dios y también dice lo siguiente mire este corazón que tanto ha amado a los hombres se refiere a la humanidad estos elementos principalmente la medalla de san benito se utiliza mucho para expulsar demonios y seres de bajo astral la utiliza mucho los exorcistas y mucha gente que sabe de estos temas el la principal función o para lo que se dice que se utiliza es para el perdón de los pecados de quien los utiliza para las ánimas del purgatorio etcétera etcétera pero siendo sinceros quien es vidente y sabe de esos temas o es investigador de lo paranormal esto es una protección muy grande contra la oscuridad y la maldad vamos a ser sinceros esto es una protección si tú te quieres proteger de las envidias del trabajo porque sientes que en tu trabajo no te quieren bien los compañeros del trabajo hablan a tus espaldas o estás siendo víctima de trabajos de oscuridad pasan cosas extrañas a tu alrededor etcétera etcétera esta es una poderosa protección que no debe de faltarte porque como hemos dicho integra tres sacramentales en uno mismo o tres protecciones en una misma y eso le da esa fuerza y ese poder es importante de preferencia que fuera de plata pero yo sé que no es tan fácil conseguirla de plata pero del metal que tú la consigues está perfecto también la puedes encontrar en este color dorado que también es muy bello este color realmente da exactamente lo mismo lo importante es que venga bien elaborada y que tenga los tres elementos que son muy importantes ¿cómo se debe de activar? si tu fe es en la religión católica porque este es un elemento católico puedes llevarlo con un sacerdote y él hará la oración pertinente si tú dices no yo en mi ciudad en el país donde estoy no tengo una iglesia católica etcétera, etcétera ¿qué vas a hacer? es bien fácil primero vas a purificarla con el sol la pones a que le dé directamente los rayos solares mínimo 15 minutos si se pasa una hora, dos horas está perfecto no pasa nada eso es para purificarla de cualquier energía residual de quien no la vendió del que la elaboró etcétera, etcétera y también la va a cargar con energía divina solar entonces recordemos que en todas las religiones el sol siempre se ha asociado con la divinidad y con Dios además de con la luz entonces es un gran elemento de purificación y para cargar nuestros amuletos y protecciones ya que lo hiciste así puedes optar por hacer la oración individual de cada uno hacer la oración de la Virgen Milagrosa y la oración de San Benito y también puedes hacer la oración del Sagrado Corazón de Jesús si tú lo quieres hacer de forma individual y pides a Dios al Padre Eterno a la Fuente a como tú le digas que te proteja que te bendiga y te haga una gran protección para ti porque tú lo necesitas para tu vida y si lo haces con fe con intención créeme que quedará bien activada ¿cómo se debe de utilizar? es como cualquier amuleto de protección debes de ponértelo siempre al salir de tu casa ¿en qué momento se lo puedes quitar? te lo puedes quitar para bañarte o ducharte y para dormirte en algunos casos si tú sientes que en las noches eres víctima pues de que tengas que veas presencias también se le conoce como se te sube el muerto muchas situaciones así desagradables en la noche puedes ponértelo en la noche no pasa nada te vas y te duermes con esta protección si no pues nada más la pones ahí en tu mesita de noche y te la pones siempre que salgas de tu casa otra cosa es importante que una vez que ya la activaste o la llevaste con un sacerdote ya nadie más la toque porque te va a estar protegiendo ¿cómo te vas a dar cuenta que te está protegiendo? pueden pasar muchas cosas o situaciones pero tú lo vas a observar en algunos casos se puede empezar a obscurecer o a manchar que se empieza a hacer como ennegrecida toda la medalla como se dice parece que la pusieron tinta color negro o que le pusieron carbón que se empieza a obscurecer entonces es momento de limpiarla y purificarla porque ha absorbido mucha negatividad en algunos ciertos casos no en todos pudiera pasar que vas caminando por la calle o estás en un determinado lugar y sientes que se calienta demasiado como si la hubieran puesto bajo el fuego y se empieza a calentar eso significa que te está protegiendo contra un daño que es para ti o iba para ti también pudiera pasar en algunos casos que se rompa la cadena con la cual te la cuelgas a forma de de collar que se llegue a trozar o a romper de la nada o que también sufra un daño y se parta la mitad eso significa que ya recibió un daño muy fuerte y que te estuvo protegiendo y es momento de darle las gracias y sustituirlo por uno nuevo otra cosa que puede surgir de duda si tú dices yo ya tengo otros amuletos otras protecciones que un ojo turco que la virgen de guadalupe etcétera etcétera no se contraindica con nada los puedes traer también no pasa absolutamente nada es una gran protección también algunas personas lo cuelgan en el retrovisor a forma de proteger su coche o su camioneta y también es una buena opción o un buen método póngalo en práctica no me lo creas a mí lo importante de toda esta información es que tú al ponerle en práctica lo que yo te estoy enseñando lo pones en práctica y ve los resultados porque puedes decir te pueden decir muchas cosas pero si tú no ves los resultados no lo vas a creer hasta que tú lo experimentas en cabeza propia te das cuenta que funciona y es muy efectivo entonces pues bueno esta información era lo que les quería compartir si este video fue de tu agrado te sirvió de algo te pido de favor que me regales un like y compartas el video para que llegue a más personas que tú pienses que les puede servir esta información para su beneficio por el momento me despido bendiciones para todos gracias hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!